Pues mire, yo no conozco a nadie, tengo muchos amigos, muchos conocidos, tanto dentro del municipio como fuera, y nadie tiene un familiar enfermo, si los hay, no se puede desconocer. Normalmente, es más, aquí la pandemia, con pandemia, sin pandemia, la gente que tiene que hacer algo, lo hace. ¿Han salido a trabajar normal? Sí, normal, normal, normal. Si no, imagínense, no habría frutas, verduras en los mercados, ¿no?